Un perro en Colombia que sorprende a todos porque trabaja nada menos que en un banco, trabaja. Bueno, la institución lo contrató para que ayudara a su dueño que sufrió un accidente de tránsito que lo obligó a andar con muletas siempre. El caso es que el perrito lleva una tarjeta de identificación como empleado y cumple con varias funciones como alcanzar documentos, abrir puertas y hasta prender las luces de la oficina y por supuesto, sus compañeros lo adoran. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.